Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura, en el año de 1937, pues en pleno cardenismo, viene con unos amigos de México a fundar la Escuela Secundaria para Hijos de Trabajadores, el antecedente directo de la Federal Nº1. Fue el director vespertino, se han hecho algunas investigaciones muy interesantes, la de Guillermo Sheridan es una, sobre su estancia en Yucatán. De suyo, hizo unos meses, estando paseando en Chichén, recibe el telegrama que le manda, la que luego sería su esposa, Elena Garro, diciéndole que le habían invitado al Congreso Antifascista de Escritores en Valencia, España. Y dice, ah no, pues esto no me lo pierdo. La invitación había llegado a través de la LIAR, que era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Para ese entonces, Paz era un hombre de izquierdas, después evolucionó a un pensamiento liberal y era un hombre revolucionario. Entonces, la invitación se la habían mandado por barco, eso tardaba muchísimo, pero bueno, esta mujer descubrió la pequeña intriga, él se va a México, se casa con Elena Garro, una gran escritora, pero una mujer muy problemática, y se van al Congreso. Pero bueno, otra vez nos vamos a ocupar de su estancia aquí, sus opiniones sobre Mérida, la Mérida española, la fundación de un centro, digamos, contra el fascismo español aquí en Mérida, su relación, sus textos publicados en el diario del sureste, que ya no existe, su amistad con el doctor Usais, otro hombre de izquierdas. Pero bueno, escribió un poema, escribió un poema que se llama Entre la piedra y la flor. Es un poema de largo alcance, es un poema largo, es un poema grande. Ha querido, quiso él, que este fuera el poema que mostrara su visión de la sociedad y de la economía. Había escrito, posteriormente escribió uno que no aparece en sus antologías, que se llama A un camarada muerto en el frente de Aragón, que era un condiscípulo suyo que se llamaba José Bosch, aquel que empieza diciendo, has muerto camarada, en el amanecer del día, etcétera, etcétera. No aparece. Este poema tiene varias versiones, lo corrigió muchas veces. Y a pesar de que lo corrigió muchas veces, tiene cosas muy interesantes. Desgraciadamente, pues no se ve en las escuelas, no aparece como epígrafe de nada, no se menciona. Porque Octavio Paz, muchos lo vieron como un opositor del PRI. Y en los tiempos del PRI, en los tiempos de la Revolución, estaba un poco opacado. Yo me lo encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México, él nunca volvió a Mérida. Y me dio una frase, me dijo una frase que yo recuerdo mucho. Desde luego, Mérida ha sido más importante para mí de lo que yo he sido para Mérida, claro está. Y no he vuelto, nunca lo invitamos para nada. Bueno, ni cuando lo hicieron, premio Nobel. Voy a leer algunas estrofas de este poema que es muy interesante. Como el poeta nos revela un misterio del universo. Hace sentir a la razón, cuando es un poeta de verdad. Si no nos revela un misterio del universo, si no hace sentir a la razón, no está haciendo nada. Es un versificador. Paz era un poeta, y un poeta de muy, muy buena fibra. Y tenía las dos cosas, un oído extraordinario, sabía cantar y sabía contar. Y captó muchas cosas de nosotros. Dice, en el segundo canto de este poema, dice lo siguiente. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué violencias germinan bajo su pétrea cáscara? ¿Qué obstinación de fuego ya frío? Años y años como saliva que se acumula y se endurece y se agusa en púas. Entonces, esto no lo captamos ni nosotros. Hay una violencia contenida en el pueblo de Yucatán, que está, como dice Paz, como los cenotes bajo la tierra. Por eso, cuando estalló en 1847, en la guerra de castas, vimos lo que vimos. Que podemos volver a verlo. Que podemos volver a verlo. Dice, en la segunda estrofa de este canto, una región que existe antes que el sol y el agua alzaron sus banderas enemigas. Una región de piedra creada antes del doble nacimiento de la vida y la muerte. Esto es muy cierto. Bueno, no es cierto, pero vaya, el mito quiere mostrar que los que aquí estamos, fuimos. Es decir, no nos hizo nadie. Venimos desde lo eterno. No venimos de ninguno de los cuatro puntos cardinales. Aquí fuimos. Aquí se nos hizo. Y provenimos, como dice Paz, estoy hablando Octavio Paz. No estoy hablando Antonio Melisbolio. Venimos de lo más eterno. De lo más antiguo. Y eso, todas estas creencias que se filtran por siglos, todas estas concepciones del mundo que nos llegan hasta nuestros días, pues son muy antiguas. En otra parte dice el Enequén, verde y ensimismado. Brota en pencas anchas y triangulares. Es un surtidor de alfanjes vegetales. El Enequén es una planta armada. Nuevamente, esa concepción de violencia. Por sus fribras sube una sed de arena. Viene de los reinos de abajo. Empuja hacia arriba. Y en pleno salto, su chorro se detiene. Convertido en un hostil penacho. Verdor que se acaba en puntas. Forma visible de la sed invisible. Al cabo de 25 años, alza una flor. Roja y única. Una vara sexual se levanta. Llaman petrificada. Entonces, muere. Por eso el verso se llama entre la piedra y la flor. Porque el que nace de la piedra, de la baja, no de la tierra, propiamente, crece. Y cuando va a morir, eso es bellísimo, el Enequén, ¿no? Antes brota, 25 años, va a morir. Antes brota una hermosa flor que anuncia que la planta va a morir. Eso es poético. Y eso está aquí, entre la piedra y la flor, ¿no? Aquí hace una crítica muy lúcida sobre un punto. La revolución libró al campesino, el Enequénero, del hacendado y de las casas intermediarias. Pero lo sujetó a la burocracia. Ya no dependía del hacendado ni de las casas intermediarias. Pero empezó a depender del banco rural, de la CNC, de los políticos que lo mangan. Y su condición no cambió. Pero a lo mejor hasta empeoró con libertad. Pero su condición económica nunca llegó en la revolución a ser tan buena, entre comillas, como lo fue en el tiempo de la hacienda. Claro, había algo muy importante. La libertad y la posibilidad de tener movilidad social. Es muy importante esta concepción porque era el drama del siglo XX. La lucha entre el mercado y el Estado. El Estado fue un fracaso al momento de sustituir al mercado como instrumento económico fundamental. Ese fue el drama del siglo XX que este hombre en el 37 capta con mucha lucidez en relación a nosotros mismos. En otra ocasión vamos a hablar sobre su estancia en Mérida, sobre muchas cosas que publicó y la invitación que hizo después algunos escritores yucatecos para escribir en sus revistas. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor se le gusta. ¡Suscríbete al canal!